Hola a todos y a todas, buenas noches. El día de hoy vamos a hacer un experimento sencillo de electrónica para iniciar la parte de robótica. Muchas veces la gente piensa que es muy difícil, pero es algo muy sencillo, es explicarle a los chicos. Los chicos son demasiado rápidos e inteligentes en la actualidad y no tenemos que estar dándole vuelta al asunto. ¿Cuáles son nuestros materiales? Los vamos a tocar en un slide. Tenemos una batería, tenemos un protoboard, tenemos dos cables, tenemos un interruptor y un foco LED. Entonces la práctica inicial para poder iniciar a nuestros estudiantes con algo de electrónica es encender un simple LED con la ayuda de la batería y los cables. Entonces para esto vamos a ver cómo funciona el protoboard y cómo están los puntos interconectados en el protoboard. Sería nuestro primer paso. Ahora voy a bajar un poco la cámara para poder ver el protoboard de cerca. Listo. Como ustedes lo pueden apreciar, aquí existen unos puntitos. Estos puntitos están conectados de esta manera, de manera vertical. Es decir, estos cinco puntitos están conectados entre sí, pero no están conectados con los cinco siguientes. Al igual, estos cinco puntitos de aquí no están conectados con la siguiente fila de acá, pero estos cinco sí están conectados entre sí. Bajo ese principio, tendríamos de que todas estas columnas están conectadas entre sí. Entonces, lo que vamos a hacer con los chicos es justamente colocar en las primeras líneas de nuestro circuito los cables. Entonces, conectamos un cable, conectamos el otro cable acá. ¿Por qué los pongo en columnas diferentes? Porque estos van a ser que cierren un circuito. ¿Sí? Que cierren el circuito. Más adelante pasaremos un video con una analogía muy similar a una llave de agua, en la cual la llave de agua es el switch, la llave, el canal por donde va el agua es la tubería, y el agua en sí sería la electricidad. Nuestro LED iría una patita en donde colocamos la columna del primer cable, y la otra patita donde colocamos el nuestro segundo cable. De esta manera, tenemos ya colocado nuestro circuito. ¿Qué nos faltaría? La fuente de poder con la batería. Entonces, para esto, colocamos la batería, y probamos que enciende el foco. ¿Sí? Perfecto. Está cerrado el circuito. Lo hemos hecho de manera excelente. Es nuestra primera práctica. Ahora bien, ¿cómo podríamos complicar o cómo podríamos agregar otro elemento más? Además, se puede sacar este cable que está acá, ¿sí? Saca el cable que está acá, y colocar un switch, ¿sí? Con dos cables más. Se colocan los cables en la parte de abajo del switch, ¿sí? Esto está en positivo o negativo, ¿sí? El switch está en off, está apagado, ¿sí? Y se coloca una de las patitas donde estaba el cable anterior. La otra patita se va a colocar a la batería, ¿sí? Entonces, coloquemos el switch en esta posición, para poder observar en el sentido del apagado. Colocamos la batería acá. Colocamos las patitas, ¿sí? A veces, estas patitas no hacen contacto, pero a veces están un poco flojas, ¿sí? Como en esta ocasión, no enciende el LED, pero si levantamos el switch, ¿sí? Porque está un poco flojo, ya el LED enciende, ¿sí? Quiere decir que el circuito está igual de manera correcta. Ahora tenemos otro elemento más agregado a nuestra práctica. Sí, se puede agregar también un switch más pequeño que se usa para protoboard, ¿sí? Y se evitaría colocar este switch y este alambre. Pero para la primera práctica con los chicos estaría de una manera excelente. ¡Gracias!